¿Ves Nani que la gente va a saber captar el mensaje que quiere dar la fundación? Yo creo que no hay que decir nada, yo creo que tienen que venir a ver lo que son estos chicos y no hay nada más que hablar. Es impresionante lo que transmiten estos chicos. Le pido a cada uno que le haga una pregunta a los chicos y ya se va a dar cuenta de lo que les sirve este deporte y estos valores a ellos. No, seguramente. ¿Te has acordado un poco vos cuando eras chico de vivir el rugby así? Vivía rugby y creo que tuve la suerte de vivirlo, no sé si la suerte de vivirlo en otro lugar. Estos chicos también tienen esta oportunidad, pero sí me hacen acordar cuando tenía esa edad, corres que no te cansás, podés dormir 4 horas, estás todo el día y la verdad que disfrutando este encuentro me acuerdo cuando íbamos a estos torneos que estabas todo el día jugando, era espectacular, así que disfruto también verlo a ellos. Y ahora en un rato cuando ya cierran los checks Pumas, famosos y demás, ¿cómo te ves dentro de la cancha después de un tiempito? No tengo ni idea, la verdad que mi cabeza explota ahora hasta el partido. En el partido no sé qué va a pasar, traté de ir a correr esta semana y la verdad que no pude correr, terminaba todos los días de la mañana detrás de esto, pero la idea es divertirnos ahí, vamos a entrar todos a divertirnos, o sea, a que la gente la pase bien, que vea que también no solo la gente del rugby lo que jugó ya sea en los Pumas, sino que los famosos que alguna vez vinieron esto, apoyan este rugby social nacional. Y la pasada, te contabas de Daniel Weich, por ejemplo, que va a estar real, o sea, me muero por verlo jugar en esa posición. Cada uno tiene una posición, ya hablé con cada uno, cada uno, ya sé los clubes que jugaron, bueno, me trato de acordar, pero son muchos, cada uno tiene su lugar, Burrito Ortega está de 9, Igualde Piñera de 7, Igualde Piñera de 7, Estebanés Piola, tengo que hablar porque la vida, es un tema interno que tengo que manejar y yo lo quiero dejar en la punta, lo veo más de 11, Zabaleta de 11, Gaudio de 11, Benja Rojas de Centro, bueno, cada uno tiene un poco su puesto. Realmente es bueno que los famosos también vengan y puedan contribuir de su parte a ayudar a lo que es esta fundación. Impresionante, la verdad que recién me preguntaban y decían lo mismo, de minuto uno se abrieron para esta movida y ahí también sobresale algo, que más allá de que hay muchos que yo no conocía y es la realidad, porque viví mucho tiempo afuera o porque no tenés el contacto, te das cuenta que alguna vez ellos vivieron esta rugby porque tienen los valores y bueno, eso es un poco esto, demostrar a la gente que ellos son exitosos en otro ambiente, pero que alguna vez vivieron el rugby, que lo demuestren y que vengan acá, creo que es un gran paso, me parece, para el rugby social. Realmente la gente también, estamos viendo, llegamos al club, realmente me sorprendí porque está todo muy bien planteado, decía, parece un partido de play-off de la urba y realmente está todo muy bien acomodado y motiva también al que está fuera a ver un partido así. Totalmente, era un poco esto, se fue armando, también la gente, hay que decirlo, desde las empresas, desde la gente, todos se fueron armando, también un equipo de trabajo, ya sea de botines o Q4, que es lo que organizan, que de minuto uno creyeron en esto y están laburando mucho, para que también esto, como decías vos, sea un show, que sea algo lindo, que vos vengas a disfrutarlo y bueno, hay un poco de show armado que hace que también que todo esto esté armado para que los chicos puedan venir. Bueno, ¿como para ir cerrando? ¿Cuáles son los objetivos de la fundación a buscar ahora acá lo que viene? Mirá, el primer objetivo de hoy es fomentar y difundir lo que es la rugby social nacional, que la gente vea todas estas fundaciones, clubes en desarrollo, el trabajo que están haciendo, que conozcan a los chicos, que los vean, bueno, ese es el primer objetivo, que viene de la mano una red nacional que está tratando hace un tiempo, Botines Solidarios, de armar una red nacional en equipo, que es uno de los valores de este deporte, que en equipo empujemos esto, porque la verdad que está muy dejado de lado el rugby social, creo que hay un, como repetí varias veces, hay un championship que hay mucha gente que no lo está viendo, que las uniones, hay muchas uniones que no lo están viendo y bueno, creo que es hora que lo empiecen a ver, entonces esto, es hora que vean esto y que bueno, justamente el objetivo que tienes hoy es que lo vean, que vean que hay algo fuerte detrás. Bueno, como decíamos, para ir cerrando, hacer la última invitación en vivo para que la gente venga acá, que esté en San Isidro, que es de tomar sol y se venga acá a ver el partido. Que venga con su café, que venga acá, que va a tener, puede venir a comer un pati, que venga a comer algo, una empanada, que venga, acá está todo armado para que sea un yo, que la pase bien, que venga a su familia, el día da, que salga de su casa, que va a ser algo diferente, creo que nunca se hizo con tantos famosos, que venga el que le gusta a Nico Riera, que tiene 17 años, que venga, el que le gusta a Estebanés, que venga, que hagan lo que quieran, pero que vengan, que la verdad que me parece que... Por cualquier motivo, por cualquier famoso, por cualquier excusa, va a estar bueno para que... El viejo que quiere todavía ver una corrida de corretos o albanese o algo, que vengan acá, que es gratis, que no tienen que pagar nada, que vengan y que no se van a arrepentir de haber venido. Bueno, buenísimo, ¿mandás un saludo a toda la gente de Más de Sinache? Por supuesto, un saludo a la Más de Sinache y nos vemos en la próxima, gracias por estar acá. Por favor, gracias a vos por recibirnos. Muchas gracias por el tiempo.